Estoy en Argentina hoy, Angás 2023, acá en La Rural, Buenos Aires, con Mónica Raboni, vicepresidenta de AR, una amiga y además una empresaria de la industria y proveedora de este sector. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal, Lía? Contenta de verte otra vez acá. Un nuevo año nos convoca y, haciendo la cuenta, creo que son más de 20 los que decimos presentes. Y bueno, y este año contentos porque estamos festejando nuestros 80 años, la empresa que fundó mi abuelo en el año 1943. Así que, y bueno, y 25 años de Arbro, que es la razón social, que fue una empresa que creamos con mis hermanos, que nació como una empresa de servicios y comercializadora de los productos marca R. Entonces, es un doble festejo, los 80 y los 25 de Arbro. Vamos a agregarle un festejo más, porque yo estuve cuando recibiste un reconocimiento la semana pasada como mujer empresaria. ¿Querés contarnos por qué recibiste ese reconocimiento? Bueno, yo creo que llegar a ser empresaria industrial a lo largo de tantos años ya es un, no digo sacrificio, pero sí es un logro. Y el hecho de ser mujer en un ambiente tan masculino, no digo machista, pero sí masculino, bueno, hubo que hacerse sus pasos. Así que estoy totalmente orgullosa de haber recibido esta distinción de mujer en la industria. No, que me hizo, me puso muy contenta y muy feliz por lo que implica, ¿no? Tanto ser mujer y estar en la industria, digamos. Y además para motivar a otras mujeres también que lideren este tipo de compañías. Mónica, y en este sector, ¿no? Y la gas, ¿ustedes cuándo empezaron a trabajar? Mira, la primer válvula de seguridad es del año 1966, porque inicialmente las... Mi abuelo cuando llegó venía haciendo copias, digamos, de pedidos que le... productos que le pedían, pero la válvula de seguridad, que es con la que nosotros incursionamos en todo lo que es petróleo y gas, la primera creo que salió en el 65, 66, la primera válvula de seguridad. Así que es una gran... Sí, es una gran valoración del sector. Bueno, además... Así que más de 50 años, ¿no? Si uno hace la cuenta. Exacto. Además, ¿vos qué pensás respecto de lo que se viene en este sector? A ver, yo soy muy optimista y espero que, bueno, que las políticas de industrialización nos separen, que Vaca Muerta siga, y yo creo que, no sé, estoy con esperanzas de que nos espera un buen futuro. Esperemos que no me equivoque. Mucho trabajo para las pymes, según lo que vengo escuchando, las distintas desataciones, el encuentro con los CIOs, digamos, es muy importante todo lo que va a crecer. Y hablando de pymes, estamos en el stand de AR, pero que está integrado en el Grupo GAP. Contanos, ¿qué es Grupo GAP? Bueno, el GAP es el Grupo Argentino de Proveedores Petroleros. Somos un grupo de más de, creo que más de 200 empresas que lo conformamos. Y bueno, es un grupo de profesionales, bueno, somos todas empresas, pero formamos un equipo y damos soluciones a la industria del petróleo y gas, desde fabricación hasta servicios. Un verdadero clúster, digamos, que además incluye empresas de todo el país. Vos tenés tu empresa radicada en Morín, en el parque industrial de desarrollo productivo, pero hay otros que son de otras provincias. Sí, Mendoza, Córdoba, Neuquén, o sea, en la Soyla en Gas nos encontramos todos para vernos un poco la cara y si no, todos los meses tenemos reuniones plenarias mensuales que hasta la pandemia eran presenciales, pero después de la pandemia... ...en la industria de petróleo y gas. ...haciendo sinergia a veces, porque la industria va a requerir mucho y mucho... ...que tal vez una sola empresa no puede abastecer, así que surge una línea. Sí, tenemos muy buena comunicación entre todas las empresas. Hay empresas colegas, hay empresas tal vez competidoras, pero todas en un muy buen ambiente de trabajo y colaboración, ¿no? Así que está liderado por Leonardo, que tiene muchas energías, tiene... Así que, bueno, con el GAP también hacemos misiones comerciales, ya sea dentro del país como internacionales. Y todo eso te genera un dinamismo que tal vez si estuviese de solo no lo haría. La importancia siempre de integrar cámaras, clústeres como estos, es muy importante para financiar los negocios. Bueno, y bueno, te voy a ir. ...de hoy la en gas hoy, de Argentina hoy la en gas hoy, mañana, te deseo mucho éxito, mucha venta. Te voy a dar un regalito, bueno, este regalito, que son matecitos que en cada uno tienen nuestros valores. En este caso te tomo compromiso. Bueno, tenemos responsabilidad. Son mates que hicieron en el centro de día, que está muy cerca de un hogar también. Qué bueno que nos pintaron la marca y trabajaron también para trabajar un poco en la inclusión, ¿no? Este tema de que la discapacidad no es solamente una palabra, sino que es algo que genera, no sé, inclusión en las cosas de todos los días. Así que, bueno, ese es otro capítulo que vamos a tener que charlar, vamos, justamente, bueno, acá en esta entrevista te invito a participar en la próxima edición de los premios Pymes Inclusivas que realizamos por primera vez este año, que la verdad que fue fantástico y una de las categorías que tiene que ver con la inclusión de personas con discapacidad también. Así que, bueno, te vamos a sumar. Dale, dale. Muchísimas gracias. Ahí está el hogar y centro de día, estación. Claro, bueno. Gracias, Lía, por estar y, bueno, por estar siempre presente y acompañarnos siempre. Totalmente. Gracias. Así terminamos esta entrevista con Mónica Raboni, vicepresidenta de Agro.